La presidenta Cristina Fernández ya está en Colombia participando de la Sexta Cumbre de las Américas y con la expectativa puesta en la reunión bilateral que mantendrá en Cartagena de Indias con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La mandataria argentina arribó a la ciudad costera a última hora de la noche del viernes y fue recibida con los honores correspondientes a un jefe de Estado. De inmediato se trasladó al hotel donde se hospeda, oportunidad en la que dialogó brevemente con los periodistas, ante quienes recordó las gestiones realizadas por el expresidente Néstor Kirchner para recomponer los vínculos bilaterales entre Colombia y Venezuela. Recién acabo de saludar a los colegas suyos que estaban en el aeropuerto esperándonos. Bueno, para nosotros estar aquí en tierra colombiana me trae muchos recuerdos de cuando estuvimos con la asunción del presidente Santos y también, bueno, toda la tarea que desempeñara el presidente Kirchner en aquella tarea de, bueno, de articular la amistad que siempre existió y va a seguir existiendo entre Venezuela y Colombia. O sea, son muchos recuerdos y estamos muy contentos de celebrar aquí en Cartagena de Indias, a la que no conozco y que me dicen que es una ciudad maravillosa. Aún la conoce por los libros de historia, que el Consejo de Indias y que tantas cosas, pero muy contentos de poder celebrar aquí, estar aquí presentes. Me trae muchos recuerdos de estar en Colombia. La presidenta argentina llegó pasado este mediodía ahora de Colombia al Palacio de Convenciones, donde comenzará formalmente la cumbre y allí fue recibida por el mandatario colombiano Juan Manuel Santos. Gracias. 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 Gracias.